Los ojos de ella en los míos Tenía la bruma en mi madre Antes que Dios me la quitara Los ojos de ella en los míos Y en esa mirada comprendí Que me decían, hijo mío Solo que te ame este buco de ti Que soy el moreno Se la trabe En la mañana Ambre que soy el moreno Y dame por la ventana Una copa de ahí de nuevo Que no cumplí Que me decían, hijo mío ¡Gracias! ¡Gracias!